Ahora de la nueva dirección del PIT-CNT, porque como se los hemos informado, Marcelo Abdala fue elegido como nuevo presidente de la Central Sindical tras el Consejo Nacional Ordinario que se realizó este pasado fin de semana. Y en esa instancia también se resolvió que José Lorenzo López, José López de COFESA, el vicepresidente, y Elvia Pereira, hasta ahora secretaria general de la FUM, pasa a ser la secretaria general del PIT-CNT. Una nueva dirección e integración del Secretariado Ejecutivo y la Mesa Representativa que fueron votadas por consenso a través de una lista única, en un armado que requirió de una negociación entre los principales sectores que finalmente integran la dirección con el nuevo presidente Marcelo Abdala del Partido Comunista, con articulación con Elvia Pereira y con el sector en lucha representado por José López. Y en el encuentro quedaron de manifiesto diferencias internas entre las corrientes que justamente forman parte de la Central Sindical. Y uno de los temas también que estuvieron allí presentes fue la posibilidad de expulsar al sindicato de la policía que finalmente no se concretó y la votación lo mantuvo dentro del PIT-CNT. Vamos a hablar de todo esto, de la nueva dirección, de los planes, de la relación con el gobierno y de la campaña para derogar 135 artículos de la RUC con Marcelo Abdala, que ya está en comunicación con nosotros, el nuevo presidente del PIT-CNT. Bienvenido, Abdala, muy buenos días. ¿Cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien. Gracias por acompañarnos, por atendernos. Felicitaciones. Bueno, sí, una nueva responsabilidad que le toca asumir al frente, en este caso en la presidencia del PIT-CNT. ¿Va a haber un cambio de perfil en las acciones de la Central Sindical? ¿Va a haber cierta continuidad de lo que era la gestión con Fernando Pereira como presidente del PIT-CNT? ¿Cuáles son los primeros pasos que usted piensa dar en su nuevo rol? Bueno, la orientación del PIT-CNT quedó definida en el Congreso con mucha claridad. El camino estratégico, digamos, que nosotros sugerimos al Congreso fue aprobado por arriba de un 60% de los delegados al Congreso y un conjunto de votaciones se desarrollaron por unanimidad y las que no tuvieron un 80% de adhesión. Por tanto, hay un esfuerzo, digamos, por centrarnos en la promoción de la generación de puestos de trabajo de calidad, en la defensa de la seguridad social, en el despliegue, en el desarrollo de la negociación colectiva. Naturalmente, si miramos la estrategia desde una perspectiva cronológica, ya ahora mismo, el 28 de noviembre, tenemos la votación para integrar por el orden de los trabajadores el directorio del BPS, que vamos a promover la lista 11, que es la del movimiento sindical, también en defensa de la seguridad social. Obviamente, está nuestro esfuerzo porque en la votación del referéndum el pueblo diga sí a la derogación de 135 artículos de la ley de urgente consideración. Y finalmente, destaca como un objetivo grande, estratégico, de todo este periodo, por lo menos hasta el próximo Congreso del PICNT, que es la realización de un gran Congreso del Pueblo, en donde se afinen ideas de un programa, digamos, que tenga en cuenta con el trabajo, el desarrollo productivo, social y democrático del país. Eso es lo que definió el Congreso por amplísima mayoría. Y bueno, naturalmente, la conducción, el estilo de la dirección deriva de los organismos colectivos. Nosotros creemos mucho en la dirección colectiva. Hay una mesa representativa electa, hay un secretariado electo. Vamos a trabajar en equipo con todas las compañeras y los compañeros. Pero hoy, por ejemplo, si se leen algunas crónicas, estoy pensando, por ejemplo, en una nota del diario El País, se habla de un perfil de Marcelo Abdala que puede ser un poco más radical que lo que venía ejerciendo Fernando Pereira. ¿Usted cómo ve ese tipo de análisis? Bueno, son válidos porque tiene que ver con observaciones, con distancia del quehacer del movimiento sindical. Yo entiendo que ser radical es hacer un esfuerzo en todo momento por analizar la raíz de los problemas. Pero eso no implica, digamos, que las posiciones que nosotros sostenemos como movimiento sindical no estén permanentemente vinculadas a la interlocución tanto con las cámaras empresariales como con los sectores del gobierno, con los distintos ministerios con que se involucra el movimiento sindical. Y en último término, la orientación del movimiento sindical no deriva de una persona, deriva de sus organismos colectivos y de las decisiones que se adoptan. Por tanto, con franqueza, más allá de énfasis o estilos personales, yo creo que el movimiento sindical va a seguir como hasta ahora. ¿No se puede esperar una mayor conflictividad de ahora en adelante? Pero eso no lo define, digamos, a priori la dirección, eso está definido por la vida. Es decir, si tú participás en un consejo de salario después de una pérdida salarial de un 4.33 en un año y los trabajadores valoran, digamos, que en el marco de esa negociación no está garantizada ni la recuperación ni el mantener el salario real, obviamente que van a haber movilizaciones, pero eso no deriva de una decisión a priori artificial, digamos, sino de la propia situación en el mundo del trabajo. Por tanto, yo no preveo en ese sentido, digamos, ruptura, sino continuidad y transformación al mismo tiempo. El movimiento sindical se renueva permanentemente en tanto en el mundo del trabajo, entran nuevas generaciones de trabajadores. Y el movimiento sindical uruguayo es uno de los movimientos sindicales más movilizados del mundo. Hay que ver que inclusive en la pandemia nadie en el planeta hizo tantas acciones como las que promovió el PICNT, ¿no? Usted ha dicho que la relación con el gobierno que tienen es correcta, digamos, y que son puentes que no se pueden cortar ni con el gobierno ni con los sectores empresariales. Hasta el momento, de todas formas, han mantenido reuniones con el presidente y con integrantes del gobierno. ¿Usted considera que se han escuchado los reclamos principales de la central sindical y se ha avanzado hacia soluciones en los planteos que ustedes hacen? Porque se han visto, de todas formas, situaciones de, como usted mencionaba, movilizaciones, conflictos específicos que tienen que ver con la pérdida de salario que usted menciona y con la crisis vinculada a la pandemia. ¿Se puede avanzar con una negociación que sea de más diálogo y de menos acciones? ¿O eso, como usted decía recién, va a depender de cada circunstancia específica? Sí, yo creo que depende de la situación concreta, ¿no? Nosotros obtenemos que el diálogo es un valor muy importante en el país, que esta es una sociedad, digamos, que tiene la virtud que aquí todos nos conocemos y todos podemos hablar con todos desde el respeto. Obviamente que siendo recontra positivo el diálogo, el diálogo no necesariamente implica acuerdos. Y bueno, y es notorio que nosotros hemos tenido, digamos, divergencias importantes con las políticas públicas que aplica el Poder Ejecutivo y lo hemos manifestado de buena fe, frontal y directamente. Entonces hay que separar un poco los puentes institucionales, los diálogos, cuando aparece un problema grande, sentarse, conversar. Bueno, eso me parece que le hace bien al país. De ahí a que hayan acuerdos de carácter general, bueno, hay una distancia bien importante. Ahora, más allá de que se dice que hay una continuidad, en el momento sindical hay tres corrientes bien determinadas y de hecho toda esta lista única o todo este acuerdo requirió de una negociación entre esas tres corrientes y esas tres corrientes se reordenan de una manera distinta. El Partido Comunista que no tenía la presidencia pasa a tenerla ahora. ¿Eso no va a significar ningún cambio? Yo no creo porque yo tengo una pertenencia política e ideológica que es muy clara, como tú sabes, Leo. Pero el PICNT no es una coalición de corrientes o una coalición de partidos políticos. En el Estatuto de la Central se reconocen las distintas corrientes de pensamiento. Pero cada uno vive la vida de acuerdo al mundo de la vida en que actúa. Y yo soy representante de los metalúrgicos en el PICNT. Por tanto, hay otras dinámicas que tienen que ver, digamos, con la unidad en la diversidad de todos los trabajadores que no se pueden asimilar mecánicamente a como si el PICNT fuera una coalición de corrientes. Entonces, lo que yo voy a hacer con mi impronta personal, porque yo no me escondo, digamos, pero es lo que vayan a resolver los organismos, porque nadie está por arriba de los organismos. Claro, yo entiendo y respeto, digamos, en Uruguay hay obviamente un sentido, digamos, muy presidencialista, digamos, de las instituciones y obviamente que desde un punto de vista institucional la presidencia tiene un peso importante, pero nosotros nos debemos a los organismos colectivos. Yo te pongo otro comentario. Primero, cuando Fernando era presidente del PICNT, él no hacía absolutamente nada sin consultar mi punto de vista. Es decir, trabajábamos perfectamente en equipo. Y yo aspiro a que eso se desarrolle no solamente con Elvia, que va a ser la secretaria general, y José Ló, el vicepresidente, sino con todas las compañeras y los compañeros del secretariado y de la mesa representativa. El PICNT es la organización social más importante del país y yo creo que requiere un salto cualitativo. A mí lo que me gustaría es que toda la dirección asuma labores centrales desde el punto de vista de la conducción del PICNT. Jorge, ayer de noche decías en Telemundo que te había llamado Pablo Iturralde, que no te había llamado la calle Pau, y que vos tampoco ibas a propiciar un encuentro con el gobierno, una reunión con el gobierno. ¿Por qué? Bueno, yo cuando precisé siendo secretario general del PICNT conversar con el presidente no tuve ningún inconveniente. Y él tampoco. Me mandó ayer un reconocimiento, una felicitación. Bueno, no solamente al ministro de Trabajo, Mario Aristi, que es el subsecretario, Daberede, que es el director nacional de Trabajo, Álvaro Delgado. ¿Qué significa? ¿Cómo entiendo yo esa felicitación? Ellos son ellos y nosotros nosotros. Digamos, pero ahí, cuando se precise hablar, por supuesto que los puentes están abiertos. Yo en este instante no tengo ni la central, la necesidad de tener ninguna conversación con el presidente, digamos. Cuando aparezca algún elemento donde el movimiento sindical requiera tener tal o cual conversación, por supuesto que no tengo inconveniente, si lo tengo que llamar en llamarlo, y si él me tiene que llamar, por supuesto a la orden. Pero fíjate que nosotros salimos de un congreso, estamos entramando la dirección. Tiene que haber, primero que nada, digamos, una reunión de la mesa representativa. Hay que ver todas las responsabilidades de las compañeras y los compañeros en el secretariado. Se debe respetar las definiciones que adoptó el congreso, porque ellas son ley hasta el próximo congreso. Bueno, hay mucho trabajo para hacer. No dudo que nosotros tengamos en algún momento un encuentro importante con el Poder Ejecutivo, pero no es en este instante. Lo prioritario ahora para el PITCNT es la campaña por el referéndum contra los 135 artículos de la LUC. ¿En eso se van a focalizar en los próximos meses? Sí, esa ha sido una creación heroica, digamos, de los sectores populares, porque esta ley, que es una ley ferrocarril que implica todo un proyecto de país con capítulos que tratan desde la estructura educativa hasta el chorizo artesanal... No, no, pero el chorizo artesanal está afuera. A ver, el chorizo artesanal quedó afuera. Sí, pero la ley original... No, bueno, pero la ley original no fue ley. No lo cuestionamos, podemos comer un chorizo artesanal. Pero te decía... No, digo porque si no, porque ya de por sí son un montón de artículos, y en eso estamos de acuerdo, son los 427 y los 135, son un montón de artículos. Si empezamos a decir que hay artículos que en realidad no están, se genera una confusión que es inllevable, todo el debate que nos queda en estos meses. Bueno, pero tú me entendiste de que hay casi 500 artículos que tienen los capítulos más diversos en el estrecho corsé de urgente consideración que la Constitución de la República lo prevé para algo urgente, como la pandemia. ¿Cuál fue el mérito de la recolección de firmas? Porque esto fue un debate muy restringido en el Parlamento y menos en la sociedad. Las firmas pusieron el tema arriba de la mesa. El gobierno, naturalmente, tuvo una táctica, es una decisión de ellos de no decir nada, de hacer silencio mientras recolectábamos firmas. ¿Cuál es la virtud principal de lo que se hizo? Es que ahora hay que debatir con argumentos, con rigurosidad, con respeto, pero lo que no se discutió, ahora hay que debatirlo. Entonces, como tú decís, decís bien, esta es una prioridad importante para el movimiento sindical. No actuamos solos, actuamos en el marco de la Comisión Nacional Pro Referendum y el objetivo nuestro es salir a recorrer localidad por localidad, ciudad por ciudad, departamento por departamento, barrio por barrio, a tener un diálogo con toda la ciudadanía para que el pueblo diga sí a la derogación de estos artículos. En cuanto a algún artículo específico de los que se pretende derogar que tiene que ver con cuestionamientos directos del PIT-CNT, si hay una ocupación o una huelga y hay trabajadores que quieren entrar a trabajar y los dueños entrar al lugar como está previsto y habilitado por la LUC, ¿cómo ve el movimiento sindical a trabajadores que ingresen durante una huelga a trabajar? ¿Va a haber allí un problema con los sindicatos? ¿Se cuestiona directamente eso por parte de ustedes o también se respeta la libertad del que quiere entrar a trabajar y no forma parte de la reivindicación? Bueno, las acciones que nosotros desarrollamos no significa que siempre se cumpla, pero para tener éxito tienen que tener dos grandes criterios. El primero, ser parte de una adhesión sentida de la inmensa mayoría de los trabajadores y la segunda parte, tienen que conectarse con la opinión pública desde el punto de vista de la solidaridad que requiere cualquier tipo de conflicto. Por tanto, en realidad, cuando nosotros encabezamos un proceso de acción que tiene que ver con movilización, nos ocupamos sistemáticamente de que el mismo se desarrolle con el consenso de la mayor cantidad posible de trabajadores y con el respaldo de la opinión pública. No siempre se da porque no estamos solos en la cancha. A veces hay que salir de apuro en un conflicto por una razón defensiva porque hay tal o cual persecución antisindical. Bueno, en cada caso, los sindicatos, además porque esto no es la central, la central no dirige los sindicatos ni dirige los conflictos que se producen. Siempre da una mano para encontrar salidas, tratan de moverse de la mejor manera posible. Audara, le pregunto por la inserción internacional del PIN-CNT. Llamó la atención el discurso que hizo el sindicalista argentino llamando a echar a la calle POU. Es verdad que enseguida, tanto usted como otros dirigentes importantes desestimaron ese tipo de planteo y no lo asumieron y se alejaron de él. Pero bueno, estuvo en el Congreso, lo dijo, hubo aplausos. Y en otro orden, usted ha estado mucho más cerca, por ejemplo, del régimen de Venezuela, del presidente Maduro, que es lo que ha estado Fernando Pereira. Es decir, ¿va a haber un cambio en ese sentido también en el PIN-CNT? ¿Se puede esperar otro tipo de alineamiento? No, no creo tampoco porque la orientación internacional del PIN-CNT es fraterna y amiga de todo el movimiento sindical mundial. Nosotros tenemos excelentes relaciones, por ejemplo, con la Central Sindical de las Américas y también con la Federación Sindical Mundial. Promovemos para todas las organizaciones, digamos, del movimiento sindical clasista, de un sentido antiimperialista, un ámbito más abierto que una central, que es el Encuentro Sindical Nuestra América. Y la bandera de fondo que nosotros tenemos es el antiimperialismo, el derecho de los pueblos a su autodeterminación y la necesidad de que en todos los lugares hayan caminos de avance democrático que no es tan siquiera, aunque esto es muy importante, el derecho a elegir los gobiernos cada cinco años. Es la vivienda, es el PAN, es el trabajo, es la educación. Porque cuando se habla de las libertades, que nosotros las defendemos al extremo, tanto es así que hasta una huelga general con ocupación de los lugares de trabajo hubo en este país en defensa de la democracia. Yo me pregunto, ¿qué libertad puede tener en una sociedad cada vez más excluyente? La gente que vive en un rancho de lata que se le llueve, la gente que no tiene para comer, la gente que tiene que estar con sus gurises con el pie descalzo en el suelo. Es decir, cuando nosotros hablamos de libertades, hablamos de las libertades genuinas para la inmensa mayoría del pueblo, no solamente para los privilegiados. Pero esas son definiciones orgánicas del PICNT, que también las defendía Fernando. Y bueno, en ese sentido, nosotros vamos a atar también a lo que resuelvan nuestros organismos. En el plano de las relaciones internacionales, tenemos relaciones fraternas con todo el movimiento sindical internacional. Eso no significa que estemos de acuerdo en todo. Y nosotros somos nosotros y resuelven nuestros organismos. Pero su actitud personal, por ejemplo, es muy recordado su presencia en Caracas junto al presidente Maduro, ¿va a cambiar por ser presidente del PICNT? Bueno, a mí me invitó la Central de Trabajadores de Venezuela. No me han invitado en ninguna otra oportunidad, digamos. Pero si lo que se me pregunta es una adhesión a crítica a todo lo que haga o deje de hacer el gobierno venezolano, nunca tuve esa actitud. Si se me pregunta, digamos, qué opinión tendría el movimiento sindical frente a todos los distintos casos, digamos, de injerencia del imperialismo norteamericano en América Latina, en un momento que hay terrible grieta geopolítica entre Estados Unidos y China. Y cómo veo yo a ese imperialismo que ha plagado el continente de golpes de Estado, que en Uruguay es responsable del plan Cóndor, en donde asesinaron, hicieron desaparecer y torturaron a los compañeros militantes del movimiento obrero y de todas las organizaciones democráticas. Si se me pregunta qué actitud tendría yo con respecto a esto, soy consecuentemente antiimperialista y no me escondo. Marcelo, pero en el año 2017 cuando viajaste a Venezuela a ver a Maduro, vos lo saludaste en nombre del movimiento sindical. ¿Es algo que repetirías ahora como presidente del PIT-CNT, por ejemplo? ¿Viajarías a Venezuela a ver a Maduro? ¿Volverías a tener ese diálogo que tenías en aquel momento? No lo tengo planteado por las necesidades prácticas de las tareas impresionantes que tengo que hacer acá en Uruguay, que son demasiadas. Cabe acotar que yo hablé estrictamente del proceso bolivariano, que no es exactamente lo mismo que tal o cual dirigente o presidente. ¿Y cómo ves, Marcelo, ahora, y perdón, me quedo un segundo más en lo internacional, cómo ves vos en particular lo que ha pasado en Nicaragua este fin de semana con la reelección de Daniel Ortega en unos comicios muy cuestionados por la comunidad internacional que lo califican de que carece de legitimidad porque hay opositores candidatos, opositores que están presos? No tengo una opinión definida porque recién, recién se está armando el secretariado del PIT-CNT, nuestro compañero de Relaciones Internacionales va a ser compañero Bermúdez de la FUS. Yo tuve una conversación con él ayer, le pedí que prestar atención a ese proceso, obviamente la realidad en Nicaragua no tiene nada que ver con la realidad nacional, entonces estoy esperando que el compañero me haga un informe, una valoración sobre esa situación y no descarte que a su debido momento no es que Marcelo piense tal o cual cuestión, sino que haya alguna resolución o declaración del PIT-CNT cuando se terminen de constituir los organismos. El gobierno uruguayo condenó las elecciones, también las calificó como faltas de garantías democráticas, ¿no coinciden con eso? Mirá, no lo tengo del todo claro, no he estado en eso, he estado mucho más en las cuestiones del trabajo, de los consejos de salario y bueno, y ya pensando cómo implementamos todas las decisiones del Congreso. Pero, Abdala, hay enormes, muchos candidatos presidenciales presos directamente. Sí, pero no quiero referirme antes de que haya una decisión orgánica del PIT-CNT al respecto. Abdala, para cerrar, te vemos ahora con el casco, entiendo que estabas trabajando, ¿no? Te agarramos ahí en el horario de trabajo. Sí, estábamos soldando una chapa ahí contra el piso del dique. Este ha sido un tema que ha generado discusión, ha habido casos notorios de algunos legisladores del oficialismo que han cuestionado a los dirigentes del PIT-CNT porque dicen que no trabajan, entienden que la actividad sindical no es parte del trabajo como tal. En tu caso, esta definición de ir a trabajar, ¿tiene que ver con estas discusiones que se han dado últimamente? ¿Han sentido cierta presión para hacerlo? ¿Tiene que ver con tus decisiones personales y parte de lo que has hecho siempre? Yo creo que la ideología burguesa, digamos, no tiene problema en considerar trabajo a toda la playa de asesores, escribanos, abogados, economistas, digamos, que están al servicio de la patronal, pero considera cuando hay un trabajador que se dedica full time a la defensa del interés de clase de los trabajadores, que es una torrante y que no trabaja. Yo te garantizo que a mí me cansa muchísimo más la labor sindical por todo lo que hay que atar, todo lo que hay que estudiar, todo lo que hay que preparar, todas las acciones que hay que ir articulando con mucha responsabilidad. Mirá que nosotros en la actividad privada, si metemos la pata, no jugamos los puestos de trabajo. Entonces, siendo firmes en la defensa de nuestro interés, somos muy responsables del laburo de la gente. Te garantizo que se cansa uno mucho más en la labor sindical que en un esfuerzo, en un trabajo pesado como el que estoy yo, que entre otras cosas, me permite descansar la cabeza, ¿no? No, esto para mí es una señal, digamos, desde este punto de vista. Defendiendo los derechos sindicales, la utilización responsable de la licencia sindical, yo sueño, pienso, con un movimiento obrero, con su dirección pegada a los trabajadores. Y yo trabajo aquí en este instante con alrededor de no menos de 300 compañeros. Me felicitaron cuando se enteraron que había asumido la presidencia, están muy contentos. Y para mí, sea directamente en el trabajo, o sea, con una dirección sindical pegada a los lugares de trabajo, trillando, hablando con los trabajadores, es de fondo evitar la burocratización. Bueno, y bueno, para mí la verdad que estoy recontraagradecido del colectivo de trabajadores, del comité de base de la UNRANSACOS, también de la empresa, porque mirá que la empresa también se la juega cuando toma a una persona como yo, yo entiendo eso. Pero al parecer están contentos los compañeros, están contentas la empresa también con el laburo que estoy haciendo en mantenimiento del dique. Y bueno, para mí es una señal política. Pero no por transar con esa ideología que dice que el dirigente sindical es un atorrante, sino para generar, digamos, lo que yo llamo la pirámide invertida. Muchos periodistas hablan de la cúpula del PICNT refiriéndose al secretariado. Y la cúpula nuestra se reunió este fin de semana, fue el Congreso y adoptó decisiones trascendentes. Ahora, ¿la mayoría de los sindicatos grandes tienen las horas aseguradas para el fuero sindical, para que los dirigentes puedan hacer ese trabajo sindical que es necesario en el sindicato? Pero por lo que entiendo para usted, lo que sería bueno es que esas horas las tomaran los dirigentes, manteniendo algunas horas de trabajo efectivo en la tarea y no dedicándose ese 100% al fuero sindical. Bueno, el tiempo de militancia sindical, yo creo que es un trabajo enorme. No considero que no sea trabajo. Lo que sí me parece que una dirección transformadora, una dirección de clase, debe cuidar muchísimo cómo mantiene el vínculo con nuestra raíz, que son los trabajadores, digamos, de cada lugar de trabajo. Y vos pensás seguir... A mí no me preocupa... ¿Qué te quiero decir? No es que me preocupe el fuero sindical y la licencia sindical. Me preocupan otras cuestiones que son inherentes a la civilización occidental y capaz que ni siquiera solamente occidental, que son los fenómenos, digamos, de la burocratización. Yo no creo en las direcciones burocratizadas. ¿Y vos pensás seguir trabajando, más allá de tu actividad nueva como presidente del PIT-CNT, pensás seguir yendo a la obra todos los días, a trabajar como hasta ahora? Bueno, mientras pueda. Yo tengo un contrato a término, ¿no? Mientras pueda, sí, lo voy a sostener. Mismo los días del Congreso, yo entré a las 7 de la mañana en el trabajo y cuando estaba empezando el Congreso, que se acercaba al Cuarón, salí para el Congreso. En ese sentido, obviamente, que tanto los compañeros, los trabajadores, como la propia empresa sabe que yo a veces tengo que salir. Pero trato, en general, aquí el horario es de 7 a 3. Entonces, trato, por ejemplo, de organizar un sistema en el cual lunes, miércoles y viernes salgo a las 11 de la mañana, martes y jueves y sábado hago todo el horario. A veces no puedo, pero en general trato de respetarlo, porque además a mí me hace bien. Bien, Abdala. Muchas gracias por acompañarnos. Marcelo Abdala, nuevo presidente del PIT-CNT, estaremos en contacto, obviamente. Gracias. Bueno, un gustazo, un abrazo para todos ustedes. Buenas tardes. Gracias. Chau, chau. Bueno, seguimos adelante ahora con otras noticias, Nico. Sí, el director nacional...